Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar, no de pensar, en ese cuerpo perfecto, siento que tan tierno, quisiera tocar tu carita, hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte enamor en la cama con rosas, quisiera besarte y poder tenerte, igual que la luna abonaste mil veces, como aquella vez que llegamos al baile, se nos pasó el tiempo que solo sabe, te besa el cuello mientras me marcares, y sigo mil travesuras en la cama, recuerda, y sigo siendo dueño de ti. Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte enamor en la cama con rosas, quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna, unas tres mil veces, como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe, te besa el cuello mientras me marcares, y sigo mil travesuras en la cama, recuerda, que sigo siendo dueño de ti. ¡Gracias!